Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Por si no me conocen, mi nombre es Melisa Chavarría, les voy a dejar por aquí mis redes sociales y el día de hoy estoy lo que les sigue de contenta más de lo normal. Y es que me llegó un paquete que no me la van a creer, o sea, ni siquiera yo me la creo, estaba en shock y una cantante super mega famosísima me mandó su caja de PR para probar todos sus nuevos productos. Lanzó una línea de maquillaje increíble que la verdad es que a primera vista me encantó, es muy bonita y se ve de muy buena calidad. Y el día de hoy quiero hacer el haul con ustedes y además les quiero hacer unos swatches de todos los productos que vienen en la cajita que estoy segura que les van a encantar. Y bueno, la verdad es que creo que viendo el título del video ya se van a dar cuenta de qué cantante super famosa estoy hablando y es nada más y nada menos que Becky G. Por eso estoy tipo guau y déjenme les platico cómo es que pasó todo. Un día yo estaba normal en mi celular y estaba viendo de qué los mensajes, las solicitudes de mensajes y muchas veces suele pasar que recibimos muchos mensajes como fake. También no sé si han visto que mucha gente ha caído en que según te escriben de parte de Instagram para verificar tu cuenta y todo es como para hackearte y así. Entonces muchas veces como que ignoramos mensajes que no parecen de verdad. Y pues me llegó ese mensaje y decía de que hola Melisa cómo estás, te hablamos desde Nueva York, queremos que seas parte de las influencers que reciban el paquete del nuevo lanzamiento de maquillaje de Becky G. Y yo les prometo que releí el mensaje 40 mil veces, de verdad es que no lo podía creer. Entonces dije cómo me están hablando a mí desde Nueva York para mandarme eso a mí y me pedían de que mi dirección y todo. Y yo la verdad es que dudé que fuera verdad. Entonces obviamente me metí a la cuenta, empecé a ver que sí tenían muchos seguidores, que sí manejaban a muchos artistas. Y yo dije que bueno pues nada pierdo porque aparte la dirección que yo doy para mis envíos ni siquiera es mi casa. Entonces pues por seguridad tenemos siempre otro lugar en donde recibimos todos los unboxings, los paquetes y demás. Y yo dije bueno pues no perdemos nada, le pasé mis datos, yo de qué nombre muchísimas gracias por considerarme, bla bla bla. Eso ya tiene rato, yo creo que tiene más de un mes de que me contactaron. Y pues yo no tenía muchas esperanzas de que el paquete me fuera a llegar porque pensé que pues no sé, o sea, no sé. No me imaginé que realmente me estaban buscando a mí para eso. Entonces no tenía esperanza de que ese paquete llegara. El día de hoy hablé para ver si había un paquete mío porque sabía que me había llegado un PR, otra cajita el día de ayer. Entonces me dijeron de que sí hay dos paquetes y yo, qué raro que dos. Y los recibí aquí en mi casa y obviamente yo ya sabía de que era uno y pues no lo abrí. El otro dije ¿de qué será esto? Porque pues la caja solamente estaba pues como emplayada con la marca de la paquetería. Y yo ¿de qué será? ¿de qué será? Y que la voy abriendo y yo, no puede ser. Sí me llegó. Y aquí la tengo ahora sí en mis manos. Y de verdad es que no saben mi emoción. Miren, déjenme les enseño. La marca se llama 3 Luce Beauty. Y miren, les voy a enseñar así como rapidín por aquí lo que mandaron. Y ahorita les voy a hacer como un close-up bien a detalle de cada una de las cosas. En esta cajita vienen brochas y déjenme decirle que están perrísimas. Una excelente elección de brochas porque son brochas para ojos, entonces están increíbles. También viene una paleta de sombras y los colores están hermosos. El packaging está súper, súper bonito, vean, súper icónico. Y lo que me gusta es que es una línea vegana, entonces eso está padrísimo. Vienen pestañitas. Aquí adentro viene un estuche para guardar tus pestañas postizas y que no les vaya a pasar nada. Y vean nada más toda la cantidad de delineadores de colores para ojos. Están padrísimos. Obviamente que ese sí lo tenía que estrenar para grabarles este video. Vean, utilicé el lápiz color rosita y de verdad es que me encantó. Es súper fácil de manejar, son como cremositos. Pero bueno, no se diga más y voy a comenzar a mostrarles más a detalle cada uno de los productos. Y les voy a hacer el swatch de cada una de las cositas que acaban de ver por aquí. Miren, voy a empezar por la paleta que tiene unos colores divinos. Tiene colores como que muy brillantes, pero no se imaginan la pigmentación. Esto solamente fue una pasada y pigmentan increíble. Aparte, estos fueron mis favoritos. Son delineadores de ojos. Y vean, pueden ser bien perfecto de primers para que nuestras sombras se vean mucho más intensas. Las pestañitas también están súper bonitas. Fueron estos tres modelos y me gustó porque ya traen de que su propio pegamento. Y además estas pinzitas para poder aplicarlas más fácil. También tiene este estuche para poder guardarlas y que nos vayan a durar más tiempo. Y vean esta preciosura. Creo que fue lo que más me gustó de la colección. Las brochas desde el color, increíble. Pero los modelos están perfectos para ojos. Y por favor, después de ver todo esto, díganme que sienten la emoción que estoy sintiendo yo. Y es que, bueno, que el trabajo de ser creador de contenido es algo súper padre en todos los sentidos. Desde que conoces gente increíble, te relacionas con marcas que jamás imaginaste. Como, o sea, yo en la vida pensé que iba a estar recibiendo un paquete de Becky G. O sea, ni por aquí. Tienes experiencias increíbles, pero detrás de todo esto, para mí realmente es un trabajo como cualquier otro. O sea, también me lleva mucho tiempo de estrés, de dedicación, de horas de trabajo, de desvelos editando videos. Y a veces te llegas a preguntar como, estoy haciendo bien, todo mi esfuerzo es para nada. A lo mejor ves como que no hay tanto crecimiento en tus redes y demás. Pero, al ver la comunidad que logras formar, de la gente que te apoya, la gente que siempre está al pendiente de tu contenido, de tus stories, de tus videos aquí en YouTube, TikTok, todo. De verdad es que es algo que te da muchísima alegría. Y que marcas como estas, volteen a ver tu plataforma para que puedas ser un portavoz de ellas. ¡Wow! Estoy lo que sigue, te agradecida, contente, emocionada. Y de verdad es que no me queda más que decir que es una colección súper bien hecha, una colección súper bien pensada. Porque saben ustedes que cuando una celebrity llega a sacar algún tipo de producto, no solamente hablando de maquillaje, hablando de lo que sea, a veces, como no llega a ser su fuerte, el producto a lo mejor no es tan cool. Pero toda esta colección, ¡Wow! La calidad. O sea, ustedes vieron cómo pigmenta la paleta, ustedes vieron los tonos que tiene. Está súper bien pensada, todo está muy bonito. Y yo creo que de mi parte se sacó un 10 de 10. Obviamente esperen súper pronto tutorial con esta paleta, porque ustedes ya saben que yo amo lo colorful, que yo amo todo este tipo de tonos. Entonces no voy a dudar en usarla. Les voy a dejar aquí mi Instagram, porque ya saben que a veces les subo tutoriales, ya sean Stories en IGTV o en Reels, pero los tutoriales no pueden faltar en mi Instagram. Y pues espero que les vaya a gustar lo que voy a crear con todo esto que me mandaron el día de hoy. Y pues bueno, oigan, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado estos nuevos productos. Espero que tengan un excelente inicio de mes, mi mes favorito, ya saben. Mi cumpleaños y el cumpleaños número uno de Mía Sofía. Qué emoción, de verdad, es que voy a estar compartiéndoles todo, todo, todo sobre su primer fiestecita, sobre su primer festejo. Recuerden como siempre que no olviden pasar a dejar su comentario acá abajito. Yo voy a estar leyendo todos y voy a estar contestando a las personas que lleguen temprano. Y también si no te has suscrito aún aquí a mi canal de YouTube, dale click a la campanita para que te vaya a llegar notificación cada que suba un nuevo video. Como siempre también te dejo el resto de mis redes sociales y pues nos vemos a la próxima.